¿Quieren aprenderse este otro leak de Tapping Infinito Maiz? Pues quédense en este video para saber cómo hacerlo Bueno Maiz, este leak usa exactamente el mismo patrón que uno que habíamos visto hace un par de semanas Que es este patrón de tapping que está en la pentatónica de la menor Si no lo recuerdan es este Y vamos a ver la mecánica muy lento sin metrónomo Primero Maiz, observen cómo hago esto La pentatónica que me va a quedar en este caso es la de C menor Mi dedo del tapping va a estar en el traste 14 en las primeras tres cuerdas De aquí no se va a mover, observen bien cómo lo voy a hacer en lento Y la forma que tengo de pentatónica es esta Ahora comencemos con el patrón muy lento Como pueden ver aquí estoy repitiendo dos notas Eso es lo bonito de este tapping, repetir estas dos notas así Lo voy a grabar a 100 que es más lento Y ahora a la velocidad que es 160 Recuerden practicar este leak de manera muy muy lenta Maiz Y recuerden que si ustedes deciden tocar estos leaks semanales No olviden subirlos y taggearme o enviármelos a mi correo Para que los puedan ver ustedes próximamente aquí en el canal Y esto fue todo por el mini leak de esta semana Que estén muy chido Maiz Uh, suerte sacándolo ¿Quieren aprenderse este leak de tapping en este video Maiz? Pues ya saben qué es lo que tienen que hacer No, jajaja Puedes quedarse en el video Porque si no, déjenlo pasar Deja, déjate, a ver ahí va, papá, tres